¡Eres un imbécil, viejo! ¿Cómo es así? Mira, hijito. Hay algo que jamás pensé que te iba a decir, joder. No pasa nada. Pero ¿sabes algo, hijo? Tú eres... ¿Cómo funciona? ¿Sabes lo que eres? Deja, tranquila, ve. ¡Eres un imbécil, viejo! ¡No! ¿Qué te pasa a ti? No, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué hacía esa mujer en la casa? ¿Qué mujer? Ah, Dalila. Ah, Dalila. Mira, te aprendiste su nombre. ¿Qué tal es chapuzón? Mamá, quería contarte que me pasó una cosa muy rara. Yo estaba entrando a la casa y de pronto escucho su voz. Me dice que se le cayó el sombrero acá, dentro de la casa. ¿De pronto? ¿Sí? ¿Tú nos vas a ayudar? Si Junior no se opone. ¡Sí! ¡Sí quiero! Ay, Gaspar, perdón. ¿Por qué? Es un plansazo. El Joel debe estar pensando. No me volverás a atrasar, maldito Mike. La señorita Macarena piensa, esta es una arpía. Y la arpía ya vuelta piensa. Mira lo que te perdiste, gringo Mike. Y el Mike se está pensando. ¡Qué buen vigilante se le huele! Le voy a dar su propina. 령ame. El Gabriel. Leording cabello. Y le往 JELE.